hola hola chicas cómo están espero se encuentren bien gracias por estar aquí en otro nuevo vídeo de organización de mi gasto quincenal chicas el día de hoy les presento una nueva organización de nuestro gasto vamos a estar haciendo nuestro gasto con un poquito más de presupuesto ya ven que yo estaba haciendo mis quincenas con mil pesos pero pues muchas personas decían que no comía casi carne entonces bueno vamos a incluir más carne en nuestra alimentación vamos a ir metiendo más carne en nuestros platillos entonces por eso es que vamos a aumentarle 300 pesos a nuestra organización de nuestro gasto ya no será de mil pesos sino de 1300 pesos y bueno acabo de ir a hacer unas compras el día de ayer hice compras de fruta y de verdura también compré huevo y también compré tortillas también compré todo lo que es de embutidos y jamón que voy a ocupar yo entonces bueno les quiero mostrar todas las compras junto con los precios para que ustedes vean más o menos cuánto nos vamos gastando hasta el día de hoy apenas es 8 de marzo del 2023 y lo vamos a estar llevando a cabo hasta el martes 21 de marzo hoy es miércoles desde el día de ayer se supone que tuvo que haber empezado mi organización de mi gasto y así fue pero nada más comimos algo sencillito hice unas papas doradas con un pico de gallo y eso estuvimos comiendo entonces bueno mejor voy a empezar desde el día de hoy miércoles para que haga un guisado bien y ya lo terminaremos nuestra organización de nuestro gasto la terminaremos hasta el 21 de marzo que es también martes entonces serán 14 días que yo tengo que estar haciendo mis comidas con todo lo que he comprado de fruta y de verdura embutidos jamón salchicha queso y un cono de huevo que también compré y dos kilos de tortillas entonces quédense conmigo vamos a ver qué compras hice y bueno chicas y chicos vamos a comenzar con nuestra organización de gasto quincenal con 1300 pesos esta quincena la vamos a llevar a cabo de hoy 8 de marzo al 21 de marzo vamos a estar gastando 650 por semana también el día de hoy comienzo con mi planificación de mi menú quincenal de unas comidas deliciosas económicas rendidoras que de verdad que yo sé que les van a encantar vamos a organizarnos quincenal también para nuestro menú y bueno pues les voy a pasar los precios miren de toda la fruta y verdura que compré el día de ayer porque con toda esta fruta nos tiene que alcanzar para toda la quincena miren les voy a pasar los precios y después les voy a ir mostrando la fruta del plátano de la penca de plátano fueron 45 pesos compré manzana dos kilos por 35 compré piña dos piezas de piña por 25 pesos mango dos kilos por 35 nopales fueron 10 pesos cilantro 5 pesos brócoli me dieron dos cabezas de brócoli por 15 pesos de la coliflor una pieza fueron 25 pesos de lejote fue un kilo 20 pesos chayote dos kilos por 25 cuaresmeño un kilo 20 cebolla dos kilos 15 pepino dos kilos 20 de la papa fueron tres kilos me la dieron de a 22 fueron 66 pesos del jitomate compré tres kilos me lo dieron de a 20 fueron 60 pesos del melón fueron tres piezas de melones por 30 pesos de limón fue un kilo de limón por 30 fresa un kilo de limón por 30 zanahoria dos kilos de zanahoria por 20 pesos y del aguacate también fue un kilo por 30 pesos de toda la verdura gasté 561 pesos miren de este lado también tengo anotado todo lo que he ido a comprando que es huevo salchicha queso queso tipo panela queso gouda y jamón del huevo fueron dos kilos por 79 de la salchicha fueron 117 50 del queso panela fueron 76 50 del queso gouda fueron 67 50 del jamón fueron 60 con 50 queso gouda y jamón son medios kilos ambos por todo esto fueron 401 y también compré dos kilos de tortilla fueron 36 pesos lo cual aquí ya hice mi suma miren fueron 561 de la verdura 401 del jamón y el queso y 36 pesos de las tortillas en total me da como resultado 998 pesos nos quedan 302 pesos que esos 302 los voy a estar ocupando para carne y si me llega a hacer falta tortillas es lo único que me faltaría comprar porque ya tengo la mayoría de cosas miren les voy a mostrar esta es la penca de plátanos que me traje está grande la escogí amarillo para que me dure aquí están los dos kilos de zanahoria aquí está la pieza grande de coliflor está grande las dos piezas de piña miren están pequeñitas pero se ve que están bastante dulces son piña miel aquí está el kilo de cuaresmeño porque les comentaba que ahora quiero hacer unos chiles en vinagre con el chile cuaresmeño zanahoria y coliflor me dieron este nopal miren por 10 pesos ya les comentaba son creo que ocho piezas de nopal aquí están las dos cabezas de brócoli el kilo de jote aquí está el chayote dos kilos un kilo de fresa bueno ya le comimos el día de ayer aquí solamente me queda una pieza de melón porque igual partido el día de ayer porque tuve visita y aquí están los dos kilos de cebolla de este lado tengo mis tres kilos de jitomate y aquí tengo esta papa ya será como kilo y medio ayer tuve visita y hice rapidito unas papas doradas un pico de gallo y nada más entonces bueno pues ya nos gastamos como un kilo y medio de papa pero yo creo que si me alcanza porque además tengo bastante verdura bueno aquí está la papa eran tres kilos pero ya sólo nos queda esta aquí está el kilo de aguacate igual le quite dos aguacates el día de ayer para hacer el pico de gallo aquí tengo el kilo de limón y por aquí están los dos kilos de manzana los dos kilos de mango los dos kilos de pepino la cartera de huevo de dos kilos miren de hecho aquí tiene el precio y por acá tenemos lo que son los jamones y quesos del jamón igual me quedará solamente como un cuarto porque en la mañana le di de desayunar a mi esposo huevito con jamón y también le puse una torta de jamón del queso igual ya me queda poco miren bueno no poco me queda más de la mitad solamente le agarrado un trozo porque hice unas picaditas de salchichas y me queda bastante salchicha miren y del queso gouda está intacto está completamente el medio kilo entonces bueno con todo esto vamos a organizarnos para nuestro menú quincenal bueno se me olvidaba mostrarles los dos kilos de tortilla miren aquí tengo dos kilos de tortilla bueno y después de mostrarles todas las frutas y verduras estos son los gastos que hemos hecho nos hemos gastado en total 998 nos quedan 302 pesos para terminar nuestro menú quincenal pero ya nada más serían cosas que nos lleguen a hacer falta de este lado miren les voy a dar un menú quincenal de 14 ideas de comidas deliciosas económicas y rendidoras estas comidas las vamos a estar haciendo diariamente por estos 14 días que serían del 8 al 21 de marzo y bueno miren aquí ya tengo todos los días que voy a estar cocinando y aquí su respectivo menú las comidas que voy a estar haciendo miren para el miércoles 8 voy a hacer ejotes con huevo y sopa aguada jueves 9 de marzo rajas de chile poblano con queso viernes 10 lentejas con huevos ahogados y hot dog sábado 11 entomatadas de queso domingo 12 pasta con brócoli y pollo lunes 13 arroz y huevos duros martes 14 haré un caldo de habas con nopales miércoles 15 coliflor capeada jueves 16 rollitos de jamón con queso viernes 17 enchiladas verdes de pollo sábado 18 pasta con atún domingo 19 haré un picadillo de carne molida con zanahoria y papa lunes 20 chilaquiles ya sean rojos o verdes martes 21 salsa de chicharrón con nopales bueno pues miren para acompañar estas comidas algunas veces tal vez pueda que haga sopa aguada o que por ejemplo los chilaquiles los acompañe con frijolitos o alguna comida puedo acompañar también con chiles en vinagre que tengo pendientes de hacer entonces bueno eso ya se los estaré platicando bien bien cuando les muestre cómo quedó mi menú quincenal les voy a ir grabando comida por comida del procedimiento de cómo yo las hago para que ustedes puedan recrearlas en su casita y bueno pues les quise dar de una vez estas ideas para que se puedan organizar junto conmigo a ver quién se anima a hacer este menú quincenal conmigo miren tómenle captura para que puedan tener este menú quincenal ustedes y así ya tengan 14 ideas de comidas estas comidas deliciosas bueno pues voy a estar ocupando creo que son dos días que voy a comprar pollo el día de las enchiladas verdes y la pasta con brócoli pollo serían dos días de pollo y un día de carne molida y las demás pues incluyen verduras legumbres y pues eso vamos a estar haciendo yo trate de elaborar así mi menú quincenal ya organizándome con lo que ya tengo en mi refrigerador y como las personas que ven siempre mis vídeos igual saben que apenas surtimos una despensa algo grande y para las que no lo vieron ese vídeo les les dejo el link en la descripción de este vídeo para que vayan a ver qué fue lo que compramos de toda nuestra despensa y ustedes se den la idea de que ahí agarro pues las lentejas el arroz el frijol la crema todo eso que se ocupa de despensa las pastas el aceite la sal ya lo tengo en mi despensa y bueno les acabo de mostrar toda la fruta y la verdura entonces así es como yo elabore mi menú quincenal contando lo que ya tengo de frutas de verduras y también contando lo que tengo en mi despensa la mayoría de cosas que voy a utilizar para este menú son cosas que ya tengo por ejemplo los ejotes las rajas de chile poblano lentejas tengo huevo tengo las entomatadas tengo jitomate tengo queso tengo pasta tengo brócoli ya solamente compraría el pollo tengo arroz y tengo huevos tengo habas son secas tengo tengo nopales tengo coliflor tengo jamón tengo queso gouda para las enchiladas verdes pues nada más compraría el pollo pero el tomate el chile el cilantro lo tengo la pasta tengo atún tengo el picadillo de carne molida tengo la zanahoria tengo la papa solamente compraría la carne molida porque hasta hasta cajitas de puré tengo los chilaquiles pues siempre tengo también tortillas tengo siempre igual jitomates tomates chiles ya sea que los haga rojos o verdes y para acá el martes se estaría comprando chicharrón y un poco más de nopales si es que se me acaban en el caldo de habas entonces bueno pues las invito los invito los motivo y las motivo para que ustedes también se puedan organizar así en su quincena en su semana con lo que ya tienen en su despensa y con la verdura que ustedes compren y y bueno pues para el día de hoy estamos al sábado 11 y he cumplido con estos cuatro con estas cuatro comidas he cumplido muy muy bien hasta ahorita vamos bien el día de mañana estaré haciendo la pasta con brócoli y pollo pero les digo quise primero subirles el menú quincenal para que ustedes si quieren hacerlo junto conmigo y ya me esperen a que termine el 21 de marzo que sería martes para subirles cada receta paso a paso y bueno chicas y chicos otra cosa que les quería decir es que bueno para las personas nuevas que están por aquí nuevas suscriptoras les quiero comentar que este menú esta planificación de 1300 pesos es para dos adultos y una niña de dos años entonces es por eso que igual en mis comidas no ven cosas tan picantes que prepare yo en mi quincena porque de ahí mismo yo le doy de comer de esa misma comida a mi niña o en ocasiones como cuando hago las enchiladas verdes pues no le doy a ella pero trato como de de lo mismo que está ahí como por ejemplo le puedo desmenuzar la pechuguita con caldito y una tortillita ahí o echarle un poquito de verduras a su caldito aparte entonces así como que trato de variarle pero la mayoría de comidas también mi niña come de todo entonces trato de hacerlas que no incluyan pues tanto picante o que no incluyan picante para que ella también pueda comer de ahí y bueno pues porque les comento que esta planificación es para dos personas y una niña pequeña porque si ustedes igual si son familia más grande puede que que con pues lo tengan que hacer con más dinero pero pues las ideas de comidas ahí están la idea de organización ahí está créanme que apenas yo estoy haciendo esto de organizarme así en una libreta de poner qué comidas voy a estar haciendo porque si no como que siento que se me está dificultando más así hacer mi menú quincenal ya que a la mera hora estoy piense y piense y dándole vueltas en mi cabeza qué hago de comer qué hago de comer el día de hoy entonces como que organizarte en una libreta así revisando el refri revisando tu despensa y con lo que tengas de verdad que van saliendo un montón de ideas de a tengo brócoli voy a hacer una pasta de brócoli con pollo a tengo coliflor tengo zanahorias entonces como que ya este viene más a la mente y ya hago agarrar tu libreta y un ratito dedicarte a hacer tu menú quincenal como planificarlo pues a otra cosa que también les quiero decir es que si aquí en mi menú quincenal no ven los desayunos y las cenas es porque la mayoría de veces siempre desayunamos lo que comemos el día anterior entonces yo todas las recetas estas que les estoy pasando yo trato de hacer una cantidad considerable como para que nos alcance para comer y desayunar entonces ustedes también preparan estas ideas de comida perfectamente les va a alcanzar para la comida y si no es si es si son de más familia pues les va a alcanzar exactamente para comer y si son de menos familia pues les va a alcanzar hasta para desayunar porque estas recetas son bien rendidoras entonces bueno eso les quería comentar y sobre las cenas también no las pongo porque nunca tenemos como que una cena planeada casi por lo regular siempre son cenas imprevistas hay ocasiones que no nos dan ganas de cenar porque estamos llenos y entonces terminamos cenando pues que si yo un cereal con leche o llego a preparar unos hot cake o vamos a traer pan dulce pongo cafecito o hacemos así como que cosas más ligeras no cenamos una fruta entonces bueno pues los días que estemos desayunando y cenando algo diferente a lo que está en el menú de la comida también se los voy a estar mostrando en la elaboración de mi menú quincenal que les voy a estar mostrando receta paso a paso y otra cosa que también les quiero comentar es que mi menú yo lo hago de hasta sábado y domingo porque he visto que a veces hacen los menús semanales nada más de lunes a viernes pero no yo si me paso contando sábado y domingo son este mi esposo trabaja 10 días corridos y 4 descansa pero yo aunque descanse o esté trabajando yo cocino aquí en casa entonces bueno por eso son 14 ideas de comidas diferentes una comida diariamente yo cocino diario y todas mis comidas diarios son diferentes bueno pues gracias por acompañarme espero les haya gustado la elaboración de este menú quincenal no se olviden que si les ha gustado pueden regalar un like déjenme un bonito comentario y bueno pues nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo adiós